aquí sé qué pasó no porque usted está de hace rato con elante que yo también adelante siempre no ponga ese mapa ya usted para yo poder si hay tranquilito y tranquilo usted lo que no es lo que tiene a través de este señor de los abiertos que el que tiene que estar aquí a usted y por qué no porque usted no me va a meter el lío a mí es un saludo a doña loli que está aquí con nosotros supervisando y apaciguando las aguas dándonos paz en cuál es la cual es la mía dándonos paz a nosotros el señor nelson javier en 12 días son las elecciones municipales en la república dominicana nosotros salimos a las calles preguntamos que que si piensa salir a votar que usted dice usted cree que la gente está votada oye lo que existe javier oye lo que existe javier hay una calidad de votos que se ha perdido en el país como si el sentimiento el sentimiento por quien tú va a depositar un voto ok yo digo yo digo a chichi por decir chichi por quién tú va a votar como senador chichi comienza la huelga yo creo yo he visto por quien tú va a votar como alcalde por quien tú va a votar como candidato a la presidencia es muy difícil por qué razón hay un estímulo que está desorbitado que mucha gente que está hasta ya descansada ya definitivamente el pérez que tiene que trabajar ese si se ese sistema de corazonada y muchos candidatos tiempo ya y muchos candidatos estúpidos a diferentes cargos selectivos que tiene el país como en cuáles alcaldía ok alcaldía como hay diferentes alcaldías en el en varias partes del país de donde yo quiera entonces porque son la marca el candidato es una marca si se debe trabajar se mercadológicamente como una marca entonces cuando es estúpido que un estúpido una persona que no sabe cómo actuar a ver si usted me explica bueno una persona que no sabe cómo actuar y que lleva acciones que son incoherentes y acciones que son en contra de quizás lo lo correcto por decirlo de una manera la vota sí claro ok que voy a votar el voy a votar y voy a sufragar por todo por el senador distribuido en este caso solamente es alcaldes y regidores en el caso mío de todos los candidatos ahora a votar por un diputado no 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 alcalde y por un regidor por un alcalde y por un regidor exacto usted sabe también usted va a votar si usted sabe cuál va a ser el candidato regidor que usted le va a echar el voto todo todo calculando a ver cuál porque realmente no tengo mucha idea de los alcaldes que sabe quién se lo va a echar voy a hacer por quién voy a marcar y a votar en claro yo tengo que saberlo ya a estas alturas y usted sabe por quién va a votar usted está analizando todavía porque todavía hay tiempo para decidir yo creo que yo realmente a quien por quién votaría yo como soy de san francisco de jacagua tengo que votar tengo que marcar o en el caso de que se ha automatizado tengo que marcar por él tenemos cuatro candidatos en santiago a la alcaldía 4 en santiago de los caballeros tenemos el del pld el del prm el amigo suyo del pelé del prd no satanice el programa perdón perdón tenemos entonces de esos tres partidos tenemos de esos tres partidos hay varios hay varios porque alianza país lleva uno ya hay varios varios que llevan es bueno que la gente tenga conocimiento pleno si de cuáles son que no debe votar su voto no 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 votar con b su voto con v votar lo ok desgraciado que sepa bien aquí en usted se lo va a marcar claro hay que saber por quién usted va a marcar su cara y votar ya sea automatizado bueno en santiago es automatizado una publicidad de un hombre que le han puesto dos caras como si uno sabe si va a votar por una vieja o por un hombre una cara de ahora y una cara tiene que ser más limpia si no me gusta una cara con con photoshop una cara de hace seis años 10 años usted lo quiere ver ahorita vamos primero a ver la gente lo que la gente dice si va a votar y vamos a leer en las redes sociales que comenta la gente hay mucha gente que dice que no que no le interesa votar el próximo 10 pero la democracia reza que hay que votar hay que votar eso sí hay que votar vamos a las calles vamos a la calle y porque veo que no hay ningún cambio por eso no pienso votar vamos a tratar de ver lo que pasa vamos a tratar temprano a votar por lo mejor que va a ver aquí en este país claro que sí probablemente sí claro que sí temprano a mañana claro que sí ese es mi derecho mío y de todo el mundo claro que sí porque no hay que votar bueno la verdad todavía no he tomado la decisión ni he pensado todavía en el candidato perfecto para ayudar mi voto todavía todavía no estoy seguro por quién vaya a votar voy a votar pero no sé por quién todavía hasta ahora no tengo ninguno si pienso ya votar no pienso ya votar es un derecho yo estoy con un derecho para todos con cita y es algo claro que sí claro que sí sí hay me llavita me gustaría votar sí temprano como me voy a votar sí vamos a votar el pueblo el país entero va a votar pero bueno ahí está la opinión de la gente señor del son javier mucha gente dice que sí otro que no en las redes sociales hay gente que opina y entiende que claro que sí otros dicen si me da mil pesos dice a la parte de respeto dice que es una falta de respeto corruptos pero es una falta de respeto porque se pidieron dos ahí sí yo digo algo hay mucha gente que va a tratar de comprar el voto danilo ya danilo medina dijo que no dijo que no queda de lilo vamos casi si no su adoración de lo mío de lo mío nilo de cariño de cariño nilo dani no dani no dani dice su esposa algún maldito problema javier usted se ha vuelto un freco yo no dije nada si usted me dijo que le dice un saludo de que estamos hablando que le dice dar del presidente que sabe que esto lo venga ya y que el dni le manda esto al presidente dijo la hermana amarrado un momento como y así que tan amarrado pero ya si no y después que tú esté amarrado lo pueden intimar lo peor no lo peor de todo es que yo estoy en el show de nelson mamá lo peor de todo eso ya no pero ya hasta agosto cualquier cosa que va a ser presidente entonces la opinión siempre no como así pero el presidente siempre danilo medina no danilo trojillo no 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 danilo medina leonés fernández y el señor siempre son presidentes el presidente se dice que ese ese cargo se mantiene ya honorífico y le dan un dinerito después no 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 pero si no yo mantengo al presidente lo muevo la cualquiera pero el presidente en mi presidente yo lo muevo la familia entera señora cándida ya va a tener problemas que ella viene también a todos cándiz son presidente y nosotros admiramos y respetamos cada cual que ha sido presidente con sus defectos y virtudes de la república dominicana espero que usted asimile el respeto que debe de tener un hombre una mujer que tenga la estatura de ese presidente de un país hay un respeto que se le debe dar a ese nombre de usted de la nueva camada de periodistas son medio irrespetuoso no lo que pasa que también hay que decir la cosa como sea aunque sea presidente aunque sea alcalde aunque sea senador se encuentra que termina bien termina bien lo que va a decir se hace algo está mal se termina bien lo que va a decir yo cuento con nelson javier y linea el producto pero yo digo aquí la cosa como soy aquí camora